¡Yeey! ¿Qué pasa, familia? Estamos de nuevo en We Were Here Together. Sí, estamos continuando grabando el mismo día. No somos tan tontos en lo que hay. ¿Nos habéis pillado? Pero es que... Estamos con el vicio. Estamos acompañados, como no, con Hosted. Hola, José Nino, otra vez. Hola, buenas noches, compañero. Otra vez aquí, dando la caña. Y hermanos y hermanas bonitas y bonitos, estamos en el capítulo 5, ¿vale? Y esto tiene pinta de estar bastante jodidillo, porque... Yo creo que tú estás delante de mi, Hosted, porque yo aquí no te veo. Vale. Entonces, yo no sé dónde vas a estar. Sí, y creo que estás ahí al fondo. Salta, a ver, salta. ¡Sebe! No, qué mal, no eres tú. Vale, Sebe, escúchame. Yo ahora mismo soy un chamán. Tengo los cuatro elementos aquí. Tengo agua, rayo, hierba y fuego aquí. Vale, pues yo si vieras, lo que tengo aquí... Es una maldita locura. Tengo, ojo, en el suelo un montón de círculos y rayas con números, ¿sabes? ¡Oh, espera! Espera, 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 porque yo aquí tengo, a la izquierda tengo un papel que pone 2-A3, 7-E2, 6... Vale, pues espera, que tengo aquí una cuadrícula de A a E y de 1 a 5, con los elementos. Yo tengo otra con los elementos también, encima de los elementos. Buah, bro, bro, esto es en plan... No, no, pero si... Si vieses lo que tengo aquí liado, flipa, ¿eh? En el suelo. Si vieras lo que tengo liado en el suelo, ibas a flipar, hermano. Que no tengo ni idea de qué cojones hacer con esto. O sea, tengo... Vale, pero escúchame. Dime, dime. Digo, ¿qué son? ¿Líneas y tal nada? ¿O no ponen letras y números? Imagínate, tú imagínate, ¿vale? Para que te hagas una idea, ¿vale? Tiras un libro en un sitio y otro libro en otro lado, ¿vale? Sí. Alrededor del libro dibujas un círculo y los unes con una flecha, ¿vale? En el suelo, por la cara. Sí, sí. Y en cada libro pon un número. Por ejemplo, tengo el del 6, un círculo con una flecha al 7. Y ya está, ahí para la cosa. Luego, por ejemplo, del 5 al 1. O sea, no... ¿Y tú qué tienes ahí? Es que, claro. Mira, yo tengo aquí una como para operar de la letra A hasta la E y del 1 hasta el 5. Y, por ejemplo, en el B... En el B1 tengo rayo. Luego, en el B4 tengo hierba. Vale, sí, sí. En el D2 tienes el fuego. Sí. E1 hierba y E5 hierba. Correcto. Tenemos lo mismo. Vale. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es probarlo. No hay más, tío. B2. Hostias, ¿esto qué es? Vale, Seve, escúchame. ¿Tú no tienes a la izquierda como un papel que te pone 2-A3 y tal? Oh, se ha movido esto. Sale una línea... Es que he puesto del rayo al fuego. Del rayo al fuego. Vale. Tío, ¿qué cojones estamos haciendo? No tengo ni para con la idea de lo que estamos haciendo, tío. A ver. Espérate, ¿eh? A ver, déjame probar una cosita. 1 de 2. 1 Vale, espera, ¿me cuadra? 1 de 2. 2. Entonces... Esto está más complicado, chaval. Ah, espérate, espérate. ¿No será movimientos, tío? ¿Del 5 al 1? A ver. Claro, es lo que estaba probando, tío. Del 5... Un espacón en la idea, tío. Pero, ¿por qué solo pongo...? ¡Eh! ¿Por qué ahora tengo más rayos? ¿Ahora tengo más? Yo, pero... Yo, mira, pongo otro. ¿Por qué solo pongo rayos? Vale, pues... No sé cómo has hecho eso, pero... No pongan más. ¿Se ve? No sé, pero no pongan más. Y se vuelve a caer el tío hippie esto de los huevos. Vale, hermano. No tengo ni pajona la idea. Hostel ya ha vuelto. ¿Qué? Hemos empezado la partida de nuevo. Porque hemos puesto dos saikas a lo mejor no estarían bien. Y no tenemos ni pajona la idea de cómo va a funcionar esto. Ni cómo se hace. Así que... A ver, bro. ¿Qué hacemos, tío? A ver. Yo tengo el tablero con los elementos, ¿vale? Sí. Tú tienes... No sé qué tienes. Me has dicho un libro abierto con líneas y no sé qué. No, no. Tengo en el suelo dibujos, tío. Muy a lo loco. O sea... Libros tirados por el suelo con números en el libro y círculos con flechas. O sea, es una locura. No, no lo sé. Círculos con flechas. Vale. Abrir. No, no puedo así. Vale, no puedo abrir esto. ¿Tú qué ves por ahí, tío? Mira, yo tengo... Una redonda aquí en el suelo, ¿vale? Con los elementos, agua, fuego, hierba y relámpago o eléctrico. Y como un tablero de ajedrez con esferas aquí. Aquí en medio. Sí, lo que tengo yo. Vamos. Vale. Entonces, en los muros... A la izquierda derecha tengo papeles con números. En plan 2-A3. 7-E2. Así... Vale, vale, vale. ¿Te pone el 1? Sí, 1. D2, me pone a mí. 1-D2. 1-D2. Vale. Pues es el que hay aquí, el fuego. 1-D2. Vale. El 2 me pone A3. A3. Pero no hay nada en A3. Voy a poner uno. Espérate. ¿Puedo poner este? ¿No los puedo mover o cómo va a interrumpir? A ver. A3. No puedo ponerlo. Es que no me deja moverlo, sé. Ah, he puesto una esfera. Ah, la has puesto tú. Sí, pero... Vale, pues espera, espera. A ver si... ¿Ahora? ¿Qué ha pasado? Ah, has conectado el rámpago con fuego o viceversa. Ya, sí, claro. Pero he conectado el 1 con el 2. O sea, la combinación de 1 era D2. La combinación de otra que me has dado era A3. D2-A3, que es donde he puesto yo. Mira a ver si he conectado del 1 al 2. D1, 1-D2, 2-A3. Vale, está conectado. Sí, yo veo una línea entre el D2 y el A3. No, sí, pero ¿no tienes nada por ahí en el suelo o algo que te conecte o cómo va el tema? No, no tengo nada, bro. Simplemente tengo el tablero de ajedrez. Vaya. Bueno. Vale, pues dime más combinaciones. A ver si es así. Vale. El 3 es... 3 es B1. ¿B1? Vale. Lo tengo aquí. B1. A ver si lo puedes conectar. Hostia, pero es que... ¿Qué has hecho? Cuando quito eso se me quita este, tío. Tío, ¿y cómo...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Vale, vale, espera, espera. Que si clico encima de las esferas se cambia. Mira. Vale. Vale, vale, vale. A ver, espera, 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 espera. ¿Todas? Si clicas encima de todas se cambian todas. Pruébalo. No, las que pongo yo, bro. No, las que tú pones. Vale, el agua con esto, luego este. No, este aquí. Y esto... No, tío, ¿cómo lo hago, tío? Buah, pero ¿cómo es tan heavy esto? ¿Cómo es tan heavy esto? Ponme fuego, ponme fuego. ¿Dónde quieres que te ponga el fuego? En A3. A3. Vale. Vale. No sé cómo coger el paraíste. No te voy a engañar. Vale, a ver, el B1 es el 3, ¿no? Correcto, B1 es el 3, ¿no? ¿El 4? El 4 es E5. E5. Hostia, ¿cómo conecto yo esto aquí, loco? A ver, espérate, espérate. Espera, 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 espera. A ver, el 3 hemos dicho que es B1. Y el 4 es E5. Bro, pero ¿cómo es tan heavy esto? ¿Y el 4 es B5? E5. No sé qué hacer. Hostia. Sebe, estoy muy perdido. La cosa es... Vamos a hacer una cosa. Porque lo de los elementos estamos muy perdidos, ¿vale? En el tema de eventos estamos perdidísimos. Porque hemos estado... Me ha estado contando Hosted, que en el suelo tiene una flecha que pone del fuego al... ¿Dónde me has dicho? A la planta. De la planta una flecha al rayo. Del rayo una flecha al... Al agua. Al agua. Y del agua la flecha al fuego. Pero yo estoy intentando conectar, por decir algo, del 1, que es este, al 2, que es A3, ¿vale? Sí. Y de esto al otro, pero no se puede. No va. Entonces, vamos a hacer una cosa, Hosted. Porque es lo que hemos estado pensando. Vamos a colocar bolas en todos los números y luego las ligamos, ¿sabes? Vale. De eso me encargo yo. A ver. Porque tú eres el único que puede colocar bolas. Vale. 1, D2. Está puesto. 2, A3. Está puesto. 3, B1. Está puesto. 4, E5. Está puesto. 6, B4. Está puesto. Está puesta también. 7, E2. No está puesta. Perfecto. Pongo esta por poner algo, ¿vale? 7, E2. El 8, E1. Está puesta. El 9, A4. Que está puesta. Y el 10 es B3. Bro, espérate. Espérate. Espérate que me... Estoy... Pon, 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 pon. ¿Está? ¿Está? ¿Está puesta? Ah, espera. Falta una. Ahora. Vale. Esa que acabas de poner, ¿qué número es? Esta acabas de poner el C3. ¿Qué número es? El C3. Claro, porque tú haces esas fichas por medio ahora. Vale. Vale, 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 vale. Espérate. Vale. La que has puesto. B3. ¿Qué número es? B3 es el número 10. B3... B... Eh, perdón. C... C3. C3. Ah, C3 es el número 5. Hosted. Dime. Lo tengo, bro. Lo tengo. ¿Lo tienes? ¿Te acuerdas que te he dicho hace un rato que tenía flechas de cartas, o sea, de libro a libro? Sí. Vale. Pues creo que tenemos que juntar aquí las bolas. Por ejemplo, ahora mismo acabo de juntar la 1 con la 5. O sea, me has juntado... ¡Buah! Mi mente acaba de explotar. Mi mente acaba de abrirse, hermano. ¿Qué pasa? Vale, aquí me pone que del 5 una flecha al 1. Vale, entonces, espérate. El 1... A ver. El 1 es de 2. Y es fuego. C3. C3 es el 5. Del 5 tiene que ir al 1. Dime, tú... Es el agua. Tienes que poner agua. ¿En cuál? ¿En cuál? En el 5. En el C3. ¿Agua? Sí. Agua. Vale. Y esto lo conecto de aquí a aquí. Y de aquí. No entiendo. ¡Lo tengo! Ya lo entiendo, bro. Claro. De elemento a elemento, bro. Hay que cambiar los elementos a las bolas. Claro. Y ahora yo, por ejemplo... Mira. Ahora te digo, ¿vale? Mira, por ejemplo, voy a buscar... Esto es un 6. Creo que esto es un 6. Creo, ¿eh? Porque todos los números están bien puestos, creo. Sí. Del 6 al 7. ¿Vale? Entonces tú me tienes que decir... Del 6... Del 6 al 7. B4 a E2. Mira, sería B4, ¿vale? ¿A cuál? A, A... B4 a E2. E2. Y es... Y sería... Me tienes que poner en B4... Un elemento que sea, en plan... El que va antes del... Se ve. No, creo que ya está incluso. Ya está, ya está. Sí. Es eso. Correcto. Porque no lo puedo cambiar. Este. Solo puedo cambiar las que yo pongo, ¿vale? Bueno, o sea, lo estamos haciendo, ¿sabes? Va, va, estamos progresando bien, bien, bien. Ahora me tienes que decir, por ejemplo... O sea, tenemos que hacer una... Sí. Me tienes que... Tenemos que poner... Del 10 al 8. El 10 es B3, A, E1. A. B3, A, E1. E1. B3, E1. Es imposible. No, no, no. B3, E1. Es imposible. Tío, no puedes hacer... ¿Cómo la cruzamos, a ver? A ver, espérate. B3, A, E1. No puede ser. No, no. Bro, B3 tiene que ser fuego. Proba ahora. Pero, ¿cómo le habías pasado a E1, hijo mío? Tiene que ser una línea recta, Hosted. ¿Seguro? Pruébalo, a ver. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo quieres que lo pase? Mira, en C2 tienes un hueco libre. ¿No puedes pasar ahí en plan diagonal, por decirte algo? No, hijo mío. En plan de izquierda, bajo de izquierda. ¡Ah, ojo! Ah, pues sí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Ahora... Vale, continuamos. Tenemos esta. Tenemos falta del 3 al 2. Vale, un segundito, te lo digo. El 3 es B1, A, A3. B1, A, A3. Vale, entonces yo hago así. Vale, bien. Hostia, tío, nuestras mentes son... Bro, falta una por conectar. Solo falta del 4 al 5, ¿no? Vale, pero espérate que tenemos que mirar a ver cuál es. Sería del... No, miento. No, no, la que falta es del 4 al 9. Sí. Vale, 4 es E5 y el 9 es A4. De E5 a A4. Sí. E5, que es... E5. Vale, sí, no, no hace falta cambiar nada. Lo puedes conectar. Vale, pues... Lo puedes conectar. ¡Ojo! La catedral, el logrito, hermano. ¡Vámonos! Hostia, este nos ha costado mucho. ¿Se ve? Nos ha escuchado unas risas, bro. ¿Bro? ¿Qué? Escuché las risas aquí en una chimenea o algo, tío. ¿Qué dices? Qué mal rollo, bro. Tengo una puerta cerrada, bro. ¿Dónde estás? Yo tengo como una agujera para poder tirarme. Ahí abajo está demasiado oscuro. Creo que tengo que coger un candelabro. Vale, una cerrada. Vale, puedo coger una... Una vela. Vale. Podría ir a mirar. Pero... Espérate, espérate, que es que... A lo mejor te tengo que abrir yo de alguna forma o algo, ¿sabes? No ha acabado el nivel. Oh, shit. Creo que no ha acabado, bro. No me fastidies, bro. ¿En serio? No ha acabado el nivel, bro. ¿Qué dices? Tengo aquí un mapa... Hostia, esto qué cojones es. ¿Qué dices, bro? Esta... Se ve, o sea... Vale, a ver. Si te digo lo que veo, no tengo ni para... Cuál era ni idea, ¿vale? Pero creo que va con los elementos también. Eh... Hermano... Hermano, he avanzado. ¿Por qué he avanzado y se me ha cerrado la puerta? Estoy por un túnel bajo tierra. Vale, pues pasa el túnel. Estoy yendo para abajo. Dios, esto qué cojones... ¿Qué? ¿Cinemática? ¿Cinemática? ¿Qué cojones he cogido? Pero si tenía una vela en la mano. No, no. No, no. Es seguro. No veo nada para nadie. Es lo que... ¿Qué? Y eso es por eso que tengo que no hacerlo. No, no, no. ¿Qué has hecho? Espera, 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 que estoy viendo... ¿Qué? ¿Estás? ¿Acabas de ver una cinemática? Sí. ¿Qué cinemática has visto tú? Un tío que decía que tenemos que arreglarlo de aquí abajo y que nos vean en invernadero. Un pavo en la alcantarilla, he visto yo. Vale, pues... Ok. Yo directamente estaba aguantando la vela en la zona esta que te he dicho que es nuevo. ¿Sí? He pegado un salto. Yo que sé qué cojones ha pasado. ¿Qué te ha ido? Y la vela... Se me ha convertido como en una... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Electricidad? Sí. No puedo tocar el suelo, eh. Estoy lleno de agua mi suelo, eh. Yo estoy en el agua. Yo sí que puedo tocarlo. Vale. Lo que te cuento es que ha pasado algo. Lo que es el... Se me ha convertido en la vela, en una... En la garra de una daga, que decía no sé qué de una daga. Estaba partida. Supongo que el hierro de la daga, la hoja por un lado y yo el... La... De esto. Lo de agarrar, vamos. Que no me sale como se llama ahora. El filo. No, el filo no. Lo otro. La empuñadura, la empuñadura. Ah, la empuñadura. Vale, vale, vale. Perdón. Vale, pues tengo aquí un montón... No sé qué están viendo. ¿Qué están viendo? Yo tengo como fusibles de color amarillo, azul, rojo y verde. Vale. Ok. Pues yo también. Yo tengo muchas cosas aquí. Luces tengo yo, ¿vale? Sí, bueno. Luces posibles. Me falta... Me faltaría... Es que no sé cómo cojones esto. Hermanos, si tienes esta palanca, ¿qué pasa? ¡Ah! Que más se le toque tal agua. ¿En serio? A ver, espérate. Dale ahora. Le doy, ¿eh? Voy. Ahora, le he dado. Vale, ahora a mí no me pasa nada. ¿Vale? ¿Qué tienes? ¿Qué fusibles tienes por ahí? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Vale, estoy revisando. Vale, tengo como... Tengo tres, cuatro, cinco... Seis transformadores, ¿vale? ¿Eh? De los cuales solo dos de ellos tienen fusibles. Uno tiene un fusible de color azul y verde puesto. El otro tiene un fusil de color azul y rojo puesto. Quita uno, a ver qué pasa. No puedo quitarlo. Solo puedo colocar. En los que no hay nada. Pues coloca uno por ahí, a ver qué pasa. Vale, voy a probar. Colocar. He colocado uno. Pues creo que tienes que colocarlos todos, a ver. Vale, espérate que creo que estoy entendiendo el funcionamiento, ¿eh? Vale, espérate que... Es que aquí yo te voy a explicar lo que hay, ¿vale? Hay bombillas. Y debajo de las bombillas hay unos colores, ¿vale? Vale, a la izquierda tengo una que es azul y azul y eso lleva un cable a otra bombilla que es rojo y no tiene color, ¿vale? Esa baja para abajo a una bombilla que tiene amarillo y verde, ¿vale? Y esa tira para la derecha y tiene azul y verde, ¿sabes? ¿Has hecho algo? ¿Te he escuchado? ¿Has hecho algo? Porque me ha pegado un calambrazo esto que he flipado. No, no, no he hecho nada, no he hecho nada. Vale, se ve. Yo también. Los transformadores esos, lo que tú dices, la bombilla, va de cable a cable. O sea, mira. Hay muchos cables. Correcto. Pero muchos cables, bro. Muchos, muchos. De cada bombilla va a tres bombillas. La mía no. Bueno, y esta una va a cuatro o cinco, o sea, da igual. Vale, pero tienes que hacer algo. Yo no puedo hacer nada, Hosted. O sea... Vale. Vale, a ver, Hosted ha muerto. Le han potrao un... No sé qué han potrao y... Y ha muerto. A ver, Hosted. Vale. Tú... Hermano. Yo es que no puedo hacer nada. Escúchame. Estoy poniendo fusibles de acuerdo para intentar encender las bombillas, ¿vale? ¿Tú qué ves ahí, hermano? A ver. Yo te lo explico. Veo bombillas. Con abajo unos fusibles que tiene de color, por ejemplo. Una bombilla tiene el color azul y azul. Sí. La bombilla de abajo, el color rojo y azul es fusible. Vale. Baja una a la izquierda y tiene azul y amarillo. ¿Vale? Vale. Es que es algo, no sé, es raro. Y no puedo toquetearlo, no puedo hacer nada. Escúchame. Voy a darle la palanca, a ver qué pasa, ¿vale? Vale. Vale. Le he dado a la palanca. He encendido. Dos bombillas. Se han apagado. Vale. Tengo que cambiar los fusibles, hermano. Porque, o sea, lo que tengo que hacer es ordenar los fusibles para que traspase la electricidad entre todo, ¿vale? Va. La cosa es descubrir cuál, qué color va con cuál, porque... Vale, pues tú dime, dime, por ejemplo... Vale. Hermano. El primer fusible... ¿Hay alguno que saca un cable solo? No, ¿no? ¿Un cable solo? Sí. No, pues yo tengo fusibles, por ejemplo, de color rojo y el del otro lado no tiene color. Vale. Hermano, ¿hay uno que solo tenga una luz amarilla? Sí. Vale. Dime las posibilidades o cuántas hay, tío. Vale. A ver, a su alrededor hay uno que es, por ejemplo, amarillo y verde. ¿Amarillo y verde? Luego hay otra azul y amarillo. Azul y amarillo. Vale. Vale, espérate. Vamos a pensar. Vale. Vamos a pensar una cosa. A ver. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Complicado. Tú me has dicho... Vale. Ahora tú explícame. Explícame. Del amarillo... ¿Por qué quieres saber si del amarillo va a algún lado? Porque... No me quiero equivocar, porque como corre el tiempo... Ah, pero no eso, no eso, sino por qué. O sea, por qué. O sea, yo quiero saber el por qué. Básicamente, porque si quiero que la electricidad corra, tengo que conectarnos mediante los colores buenos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, del amarillo este va otro transformador que no hay fusible. Yo tengo que poner un fusible y tengo que saber el color que poner. Vale, pues prueba el verde, por poner un ejemplo. Verde solo. Verde. Prueba a ver. Voy a probar el verde. Pruebo y le doy a la palanca. Venga. Vale. Se ha encendido una. Se ha encendido dos. Vale, parece que... Ostras, bro. Va bajando la bola. No tenemos tiempo, ¿eh? No entiendo mucho. Eh... Uff. Bro, esto es muy complicado, hermano. Te lo digo, ¿eh? Es que si viese lo que yo estoy viendo, fliparías. Ya. Porque es que no sé cómo explicártelo, bro. Ostras, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir probando fuera de cámaras. O sea, espérate. Lo que... Voy a parar de grabar porque vamos a morir otra vez. Vamos a ir probando cosas, más o menos. Y cuando veamos que más o menos lo tengo, pues empezamos a grabar otra vez. Venga, va. Porque si no, vamos a estar aquí media hora parados aquí viendo. Y no vais a ver nada, gente. Así que mejor así. Vale. Familia, como podéis ver, he puesto aquí abajo justo la pantalla que estará viendo Hosted ahora mismo. Más que nada porque me ha dicho que es un follón también. Yo no lo estoy viendo, ¿vale? Porque si no, estaré viendo a ver qué es lo que hay que hacer y tal. ¿Vale? Yo no lo veo. Me está chupando la perra al pie. Y me está mojando a tus piernas, jodida. Vale. Entonces, claro. Vais a ver vosotros lo de aquí abajo porque se ve que está tan jodida la cosa. Las otras más o menos eran complicadas, pero en esta no tenemos huevos a hacerlo. Entonces, pues bueno. Aquí vais a ver abajo lo que está haciendo Hosted. ¿Vale? Y lo que estoy viendo yo. Hosted, cuando quieras empezar, empezamos. Venga, salto, ¿eh? Estoy. Vale. Estamos probando muchas cosas, ¿vale? Estamos probando combinaciones en plan. Sí. Vale. Tú, por ejemplo. Mira. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? El... Si tú pones el primero, el azul azul. A ver. Voy, ¿eh? Es que estamos probando muchas cosas, gente. En plan hacer círculo así. Porque no sé si lo estéis viendo, pero abajo ya lo he visto, ¿vale? Pero ya tiene como unos... Unas... Va poniendo los fusibles de colores. Sí. Correcto. Mira, ahora, por ejemplo, lo estoy viendo yo un poco, ¿vale? Me voy a spoilear un poco. Bueno, me voy a spoilear. No voy a hacer un poquito así de edición. Poner el azul azul. Lo has puesto, ¿no? Lo he puesto en la palanca. Vale. No, no, no lo he visto todavía. Entonces, vamos a hacer una prueba. Tú, el siguiente, tienes otro siguiente, ¿no? Sí, correcto. Vale. ¿Dónde sigue el cable? Y me has dicho que después viene otro. Que está puesto fijo, ¿no? Puede ser o bueno. Correcto. Puede ser. Sí, que es el amarillo verde el siguiente. Amarillo, verde. Vale. Entonces, si tú pones, por ejemplo, yo tengo el amarillo verde aquí, ¿vale? Sí. Si tú pones entre medio del amarillo y verde, en el segundo, pones la línea roja solo. ¿Rojo solo? A ver. Sí. Vamos a probar. Puesta. Vale. ¿Después qué tienes? Ostras. Vale. Después tengo vacío. Y después de vacío está azul-rojo. Azul-rojo. Vale. Pues en el vacío pon una barra y amarilla. Amarillo solo, ¿no? Sí. Vamos a hacer esta combinación ahora mismo. Por poner un ejemplo. Vale. ¿Qué más tienes por ahí? Tengo luego uno vacío y ya conecta con la siguiente pared. ¿Uno vacío? ¿Cómo? ¿Conecta con la siguiente pared? Sí, o sea, el último que puedo poner, que no hay nada. Es vacío. Es vacío. Vale. Ahora mismo, Hostet, tú no me estarás viendo, pero yo estoy haciendo aquí una figura, ¿vale? Tú me has dicho que la segunda opción que tenías era verde-amarillo-verde. Tercera opción. La tercera opción es amarillo-verde, sí. Vale. Entonces yo te echo un puente, ¿vale? Desde una bombilla a la que tú tienes, ¿vale? La única combinación que puedo hacerla en plan directo pasando solo por un cable es la raya verde. O sea, perdón, la raya roja, ¿vale? Entonces iría azul-azul, vara roja, amarillo-verde, vara amarilla, rojo-azul, y luego no tienes nada. Luego no tengo nada. Pues prueba azul-amarillo. No tengo azul-amarillo, bro. Te voy a decir los colores disponibles que tengo, ¿vale? Vale. Amarillo-amarillo. Ok. Verde solo. Ok. Rojo-rojo. Ok. Y verde-rojo. ¿Tienes por ahí alguno de esos que cabe? Verde-rojo, tengo. Verde-rojo. Lo cojo y lo pruebo, ¿vale? Prueba, a ver. Vale, hermano. No entiendo nada, bro. Dale a la palanca, ¿eh? Dale, a ver. Por favor. ¿Vale? Segunda movida encendida. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Cuarta. Quinta. Por favor, no puede ser verdad que la hagamos. ¡Ojo! Ahí ha fallado. Ahí ha fallado. Ahí ha fallado, tío. ¡No! Es que nos quedamos así, gente. Nos quedamos todo el rato en este, ¿vale? En este es en el que nos estamos quedando. De amarillo pasa al rojo-azul. Y nos quedamos ahí, tío. Bro, tenemos... Por ejemplo, en la mano tengo una azul sola. Pongo la azul sola. Pongo la azul sola, a ver. Y no de la palanca, bro. Es el último traje que luego me lo hicieron puto, ¿eh? Vale, creo, a ver. Vale. Bien. Vale. Vale. Ok. Vale. 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 No puede ser, tío. ¿Tienes amarillo-azul o algo con amarillo? Tengo amarillo-amarillo, bro. Pon amarillo-amarillo. Pon amarillo-amarillo. Bro. Pon amarillo-amarillo. Pon amarillo-amarillo. Es por la cara, ¿sabes? Pero tú ponme. Sí, pero si por la bola. Vale. Vale. Está bien. Vale. Ok. Nada, tío. No, tío. ¿Ves probando los otros que te quedan? Hosted. Las otras combinaciones ya lo tenemos. Solo nos queda la última, ¿sabes? Voy a probar rojo-verde, tío. Rojo-verde. Yo qué sé. La roja y azul que está puesta es fija. La roja y azul que está puesta es fija. Te lo confirmo en cero coma. Sí, es fija. Vale. Entonces, esas tienen que ir ahí sí o sí. Vale. Pues es la otra la que falla. La última. La última. Le doy a la palanquita. Vamos, va, vamos, va, vamos, va. Último intento creo que es, ¿no? Sí. Y a morir. Vamos. Creo que es... No. ¿Cuál te quedaba? Bro. Bro, no me... Estoy muy perdido, bro. Vale, hermanos. Ya tenemos la solución. La hemos cagado. Hemos muerto otra vez. Y ya sabemos por qué era. Vamos del todo genial. Vamos del todo correcto. Lo único que somos medio gilipollas. Y estamos haciendo de aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y queremos pasar de aquí a aquí. No se puede. No contábamos que teníamos una barrita azul. Que podríamos hacer de azul a azul. Hosted, coloca. Sí, voy. Azul, azul. Falta el agua. Azul, azul. Vale. Luego viene rojo, azul. Correcto. Una amarilla. Una amarilla. Vale. Amarilla, verde. Sí. Luego coloca una azul. Una azul. Vale. En la última. Y ahora la única que nos queda, que tenemos sí o sí, y puede conectar con esta, es rojo, verde. Vale. Cuando te digas, tira de la palanca. Dale ya. Porque creo que tiene que ser esta combinación sí o sí. Porque me duele hasta la cabeza y no broma, tío. Si no rompe, te lo juro que rompo la palanca. Mira, ya está, ya está, ya está. Ya funciona, tío. Ya funciona, tío. Mil por mil. Mil por mil, te lo digo. Por favor. Mil por mil. Vale. Vale. Se veré este. Se veré. He cogido una piedra de hielo. Pues ahora no la podemos meter por el culo, la piedra de hielo, porque estoy hasta los nuevos. ¿Y yo cómo me piro de aquí, colega? ¿Cómo salgo de aquí yo? Estoy subiendo. ¿Te encontraré? No lo sé, tío. No lo sé. Pero ¿sabes qué te digo, no? Que la vamos a dejar por aquí, hermano, porque estoy hasta la piroca de una forma exagerada. Y creo que vamos por el capítulo seis ya. Así que quedan cuatro, creo. Sí, porque son diez, sí. Increíble. Llevamos aquí un montón de rato. ¿Qué horas son? Las tres. Las tres de la mañana, ¿sabes? Una locura. ¡Familia! Después de esto, de intentar los ochocientas mil millones de veces, vamos a dejarlo por hoy, porque te necesita la piroca como la tengo. La tengo así de corta. Ahora mismo, ¿vale? De la hinchada que la tengo ya. Pero bueno, lo hemos conseguido. Eso está bien. En fin, vamos a dejar el vídeo de ahí por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Y si es así, ya sabéis, dejar un like, un comentario bonito, suscribiros si no estáis. Un besazo enorme. Y hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.